Gráficos al límite entre lo real y el videojuego Recientemente en la televisión confundieron imágenes de Arma 3 con una grabación de la vida real Hostia me acuerdo de esto tío No me lo creo tío que la gente se creyera esto madre mía Y es que para que veáis que es que la gente que informa no informa tampoco En plan no te puedes fiar de nadie tío No te puedes fiar de nadie tío Esto además de hablarnos de la calidad periodística de nuestro país También nos habla de que tan lejos están llegando los gráficos en los videojuegos Pero esto ni siquiera es un videojuego actual Arma 3 salió en 2013 y aún así ha colado como una grabación de la vida real Todas las personas que se dedican a revisar la información Es que se ve que no es real tío O sea es muy realista pero Nadie levantó una ceja Nadie dijo oye espera esto es un videojuego Y esto me llevó a hacerme preguntas Hace unos días subí una comparativa visual en la que podíamos ver la diferencia Entre los gráficos del último videojuego de Ratchet & Clank y la película de 2016 Cuando el juego salió todos habíamos visto estos típicos titulares de Ratchet & Clank Se ve como una película de Pixar y quería ver hasta qué punto eso era cierto Mientras hacía la comparativa no me lo podía creer Se veían prácticamente iguales Y esto es jodidamente impresionante si tenemos en cuenta que la película se renderiza previamente Pero el videojuego se renderiza Aún así sí que se nota un poco de diferencia Pero se acerca un huevo O sea es brutal Pero sí que hay como un toque extra de calidad Que es que no sé explicar No sé en plan Tiene que ser la iluminación La iluminación es lo más costoso de hacer realista Y es lo que más realismo da en cualquier videojuego O en cualquier cosa que esté en 3D Si no tienes una buena iluminación O sea literalmente puedes tener Unos bloques de mierda En plan un juego como Minecraft Pero si le metes una iluminación realista Puede parecer totalmente real Da igual las texturas Da igual el modelo Si le metes una iluminación potente En tiempo real incluso en sus cinemáticas Es decir Nuestras consolitas son capaces de renderizar en tiempo real Películas de animación 3D Como os dije en el video del límite gráfico Cada fotograma de Toy Story tardaba 12 horas en renderizarse Y se hizo entre cientos de ordenadores Para que no tardase No sé Un siglo Sin embargo Las cinemáticas del nuevo Ratchet & Clank No están pre-renderizadas Y aún así Consiguen verse prácticamente iguales A las de la película Es más Hice una encuesta Y según vosotros El videojuego Consigue verse mejor Que la película Hacer esta comparación Hace 20 años No habría tenido ningún tipo de sentido Pero hoy Podemos hacerla Hace unos meses Me pasaron una publicación De Red Dead Redemption En la que podíamos ver a una mujer Pues Intentando atar a un cocodrilo Al principio No entendí muy bien Por qué me pasaron este video Y luego me puse a ver En los comentarios Que mucha gente Se estaba pensando Que esto Era una grabación real Comentaban cosas Pero es que después La gente La gente también En internet es imbécil ¿Sabes? O sea La gente ve Un TikTok de esto Y dice Es real Ha pasado de verdad Ha pasado de verdad Pues la gente O sea ¿Cómo va a ser esto real? Además grabado En tercera persona Perfectamente La animación De cuando cae en el suelo Pero por favor Si esta chica Es muy valiente O muy estúpida Otros hacían humor negro Diciendo Bueno Pues selección natural Y otros Simplemente estaban aclarándole A la gente Que esto Era falso Que esto Era una CGI O que era un videojuego Yo sinceramente Me reía de la situación Quiero decir Red Dead Redemption Porque el que graba No ayuda Pero tampoco Como para confundirlo Con la vida real ¿No? Hasta que recordé Que un año antes Alberto Venegas Había puesto esta publicación En Twitter Fotografía antigua Coloreada O una captura De pantalla De Red Dead Redemption 2 Por Dios Se ve claramente Se ve claramente Que es un videojuego O sea De a primera vista Si lo ves de reojo Puedes decir Vale Si es real Pero coño Si te empiezas a fijar Los detalles ¿Sabes? Ves claramente Que Ah pues no ¿Esto es real? Pero te lo estoy dudando Miré la imagen Con detenimiento Y pensé Buen intento Pero a mí No me la cuelas Esto es Red Dead Redemption 2 O sea Este cuidado Este cuidado Este casi me la cuela Segundos después Me di cuenta De que sí Sí era la vida real ¿Ves? Aquí ya Aquí he dudado Pero si dudas Esto no es real Por ejemplo A este punto Todavía hay algo Que no podemos replicar De la realidad Podemos llegar A confundirnos Pero enseguida Nos damos cuenta De que es real Y qué no lo es A lo que me refiero Es que si te fijas un poco Lo sabes perfectamente Que es un juego Hay ejemplos de videojuegos Que se ven extremadamente Por eso he dudado del otro Porque sí que era real El cual pues como podéis ver Se ve impresionante Pero Se ve claramente que es un juego O sea por Dios Mira las ventanas de ese coche Mira las ruedas Mira la iluminación en general Mira el suelo Sigue sin verse real Hay algo que no acaba de cuadrar Si lo comparamos con la vida real Es sencillo darse cuenta De cuál es el videojuego Y de cuál es la grabación Mira los movimientos de la gente Se ve increíble Pero es muy sencillo No hay que fijarse siquiera En los detalles Para darse cuenta De cuál es el real Y de cuál es el videojuego Pero pongamos otros ejemplos Quiero que te fijes atentamente Este es 3D ¿Crees que lo ha grabado alguien Por la calle? ¿O crees que es un proyecto De un Real Engine 5? Esto es animación Fíjate en todos los detalles que puedas Analiza si lo que están viendo tus ojos Es la realidad o no Es coña Es un video grabado con el móvil No, no, no lo es No lo es Es puto Unreal Engine 5 Te lo habías leído El truco de este video Es que no está renderizado en tiempo real No hay ninguna técnica de optimización Para que esto pueda correr A un frame rate estable Pero aún así Está hecho en Unreal Engine 5 Y... Joder Tiene este nivel Es decir La limitación está en nuestros ordenadores Y consolas Pero nuestros motores gráficos Ya son capaces de imitar la realidad Y es cuestión de tiempo Que tengamos la potencia necesaria Para correr esto en tiempo real Para mí Cuando ese día llegue No habrá ninguna duda De que hemos alcanzado el límite gráfico Pero dejemos de pensar en el futuro Nuestros motores ya son capaces De correr cosas como esta En tiempo real Y puede que este video No sea tan 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 impresionante Este me hace Se le queda bastante Dudar La línea entre un video Prerenderizado Y una grabación en tiempo real Poco a poco Se va haciendo Más y más fina Puede que a ti Este video no te cuele Como grabación real Pero que pasaría Si se lo enseñases A alguien que no está Muy al día Del mundo de los videojuegos Alguien que esté Bastante externo A este mundillo Esa persona Muy probablemente Asumiría que lo que está viendo Es una grabación Tanto por los movimientos de cámara Como por lo absurdamente bien Que se ve Todo Y teniendo esto ¿Realmente nos hace falta Alcanzar el límite gráfico? Mirad este video El de la izquierda Es una grabación De la vida real Y el de la derecha Es un videojuego De hace dos años Se ven Nah pero La suciedad Falta suciedad Lo sucio que está esto Y lo limpio Y puro que está esto ¿Sabes? Las ruedas Se nota en todo Aquí por lo menos En el mando O sea no me jodas El volante tío Prácticamente La iluminación Podemos identificar Cuál es el videojuego Todavía podemos Pero realmente Necesitamos llegar al punto En el que sea Inidentificable Es decir Lleguemos ¿Por qué no? La tecnología avanza Y oye Guay Pero ya estamos En un punto En el que ¿Para qué queremos más? ¿Qué coño? Es Es Ala Tío Pero Esta mierda Parece un video En plan Elden Ring En la vida real ¿Sabes? Pero ni siquiera Es como que Elden Ring Tenga Super gráficos Este video También está grabado En tiempo real Y sé que ya muchos Habréis visto Este tipo de videos De casas Y demás Pero fijaros En las putas Cortinas Es una puta locura Dios mío Que simulación de viento Es una puta locura Creo que hago por todos aquí Cuando digo que yo Querría vivir en esta casa Es que no podrías Poner en la inmobiliaria Una reseña negativa En plan Joder tío La casa Tiene malos gráficos O sea Asúmelo Esta casa se ve mejor Que la tuya Y que la mía Pero es que Beck ¿Para qué sirve Tener una casa Con tan buenos gráficos Si al final Esto no es un juego Ni es nada Estos entornos 3D Aparte de para demostrar Lo absurdamente lejos Aquí lo veo por esto Esto es lo que me falla a mí Esto es lo que me falla Las vasijas estas Es lo que menos realiza Hemos llegado Con gráficos de videojuegos El resto es casi La hierba a lo mejor Le enseñen a los clientes Las casas a distancia Y están hechas a un nivel De detalle tan absurdo Que bueno Pues para qué te hace falta Venir a verla Si la puedes ver Así Es que da igual El nivel de zoom Que hagas Tío Todo el rato Se ve perfecto Y es que ahora Fíjate en qué pasa Cuando cogemos Uno de estos videos De casas Y le ponemos Un efecto de cámara O sea Literalmente Parece una grabación Y esto Si está en tiempo real No tiene ningún tipo De sentido Pero Ahí está Lo podemos ver Está en nuestros ojos Eso no me ocurre Lo tienes en la puta cara ¿Qué tal chaval? ¿Cómo lo llevas? Claro y si lo ves Ya a 144p Había un video Tío ¿Cuál vivo? Espérate ¿Cómo se llama ese video tío? Y bueno aquí Rubius Básicamente se pone A ver otro video Y no se acaba de ver El mío entero Pero donde él fracasó Tú puedes vencer tío Clícalo Clícalo Lo tienes aquí Lo tienes aquí Tú lo puedes Lo puedes clicar Y puedes vértelo O sea Es como Algo muy loco La verdad Yo te pediría permiso Rubius Para subir estas reacciones Pero no No puedo decirte Ey Rubius Tal Porque no vas a estar ahí Así que Nada Perdón por robarte contenido Tú me lo robas a mí también un poquito ¿No? O sea que tampoco Estamos guay ¿No? O sea No ¡Gracias por ver!